Yo corro con zapatillas. Ah, no, sí señor, no, no, no me da miedo, digamos. No, 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 digamos. Sí, ahí estamos. Sí, si quiere empezamos ahora con... ¿Echamos una? ¿Cómo la quieres? ¿Grandecita o pequeña o cómo? Ah, no, grande, grande, grande. Sí, sí, pues yo me la brinco y todo, digamos. Sí, sí. Bueno, ahí no la están matando para brincársela. Hay que echarla, hay que brincársela viva. Viva. No, no, sí, yo me la brinco, sí señor, yo me la juego. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que tienen ahora? Que veo un montón de gente ahí. Sí, una marcada. Y todos los años hacemos una marcada ahí. ¿Una marcada? ¿Qué es eso? Bueno, si quiere aprender ahora vamos para que usted vea cómo es. Ah, bueno, sí, sí. Es con hierro ahí, caliente y hay que volcar las... Los toros, digamos. Tres, usted hace un equipito ahí, así como... No le veo mucho, pero no importa. Ah. Usted hace un equipito y le echamos una, usted la vuelca y nosotros le ponemos al hierro. Ah, está bien, sí señor, no, y si hay que trabajar o algo. ¡Ay, qué lindo! Hay que trabajar y todo, yo trabajo ahí, don mire. Ahí estamos, ahí está. Lo que usted quiera, digamos. Más bien, si quiere me da trabajo de una vez, vamos y me da trabajo en lo que sea. Yo le ayudo. Hay que, hay que primero, o sea, bueno, depende de lo que haga hoy, está bien. Ah, sí señor, no, está bien, no, va a ver, va a ver, va a ver. ¡Ah, gracias a Dios! Vamos, vamos y le ayudo en lo que sea, está bien. Bueno, muchachos, ahorita venimos. Vamos, vamos. Y me da trabajo, gracias a Dios. Ay, qué lindo, gracias a Dios. Ay, Dios. Señor, es que, este quiere, este quiere trabajo. ¿Cómo le ha ido, señor, tío? ¿Cómo está, Galán? Gracias a Dios. Qué lindo, gracias a Dios. Que su papá me va a dar trabajo y voy a tolear y todo, a marcar. Lo vamos a probar, a ver, ¿sí sirve? Sí señor, ah, no, sí señor. No sirve para nada, le volamos la gallina. Sí, una media hora ahí, ahí, para que se le... Y entonces el hombre, ahora tiene que venir a batizar los fierros. Sí señor, está bien, que les ayudo. Ya no, tiene que calentar los fierros y ahora yo voy a marcar, entre un rato. Ah, sí señor, está bien. ¿Y ahora empezamos? Sí señor, quizás sí habrá comidita ahora, tal vez. Ya, sí, sí, depende, si trabaja bien, le damos comida. Sí señor, está bien. Vea, apenas están así cuando... Tienen que estar así, vea, como vivo. Ah, sí señor. Si se quiere toque, lo vea, para ver cómo está. Ah. No, no, pues luego tiene. Sí señor, está bien. No, es que yo aquí me quedo batizándolo, sí señor. Bueno, bueno. ¿Tú debes un galán? Sí señor, diáselo, paquete. No, 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 no. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!